Son 18 varones y dos mujeres privados de libertad, los que iniciaron el curso de tallado en madera. Curso que será impartido por el Centro Tecnológico de Bluefields con una duración de 120 horas. La idea es que ellos se capaciten en cuanto a lo que es el tallado y se lleven esa herramienta una vez que se integren a la sociedad, para hacer más fácil la vida, ¿no? Una vez que se integren. Esto es un programa que venimos desarrollando ya de vieja data, orientado por el buen gobierno, nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario, para darle las herramientas a los privados de libertad que una vez que egresen del sistema puedan reinsertarse en la sociedad con conocimientos que les puedan servir en su vida propia, en su familia y en la sociedad. Bueno, a pesar de que es un curso que solo supuestamente es catalogado para hombres, también nos dieron la oportunidad a nosotras las mujeres de aprender y de tomar esa decisión de salir adelante cada día. Y es algo que nos va a servir el día de mañana, ya que estamos aquí por alguna razón, pero no significa que todo lo tenemos perdido. Y agradecemos a nuestro buen gobierno porque cada día nos manda más cosas diferentes y cosas nuevas para aprender. Ya he participado en tres cursos, en jucado y en fruta y hortaliza. Ya con esto voy a recibir tres cursos. Le agradecemos mucho al gobierno y a los señores Rosario por darnos esta oportunidad de estar recibiendo estos cursos. En Crónica TN8, Antonio Sujo.